hola a todos y todos como están bienvenidas y bienvenidos un día más a mi maravilloso canal te traigo una chismesita muy mala onda que ha acabado rompiendo la casa aún más y desde fuera es que lo peor de todo es que se está rompiendo la casa también desde fuera un no parar antes de nada recuerda que te puedes suscribir darle like puñetera cali hay de verdad mira esto es calima esto es calima suscríbete dale like comenta y comparte para que te lleguen más vídeos como este y para que la gente que no sepa que existe este maravilloso canal lo sepa y te cuento lo que ha pasado con neodos como y vulcán vamos a llamarlo vulcán para que todo el mundo sepa quién es bueno manu de toda la vida en esta nuestra increíble edición de gran hermano quédatelo porque te lo voy a comentar hay que ganas tenía esto bueno de esto y de ver wicked es que voy a ir este fin de engañado a mi novio soy la emperatriz del mal dice pero es muy larga yo no y dice pero cantan porque te conozco yo que no cantan en wicked y le he puesto el trailer y que pasa en el trailer que no cantan salvo dos segundos maldad rencor aparicia odio y testén si es mi propia pareja también tres horas de musical tres horas de puras canciones de ariana grande tres horas de pura fantasía luz y color y homosexualidad y mira me voy a hablar bajo que está durmiendo la tiesta como me encanta de verdad como disfruto aunque quien disfruta más que yo con la maldad pero bueno nadie más en el resto del mundo vamos a comenzar con este chismecito que ha pasado hoy mira estoy living no lo siguiente bueno parte de este chisme lo he sacado de un perfil de tick tock vale porque saben que a mí me gusta dar crédito que eso es lo que tendría que hacer todo el mundo pero bueno estamos en el mundo de las redes sociales donde aún si yo lo he visto y te lo quito pues no pasa nada vale el primero se llama gran hermano barra baja vd vale está en tick tock le pueden seguir a roba gran hermano barra baja vd y el otro que fue el que vi ayer que es el de adolsa se lo vi a de punto todo punto un punto poco 0 823 de todo un poco 0 823 no vamos a complicarnos la vida como gustó un punto coño bueno me encanta saben que en la habitación azul siempre ha sido uno de los team más fuertes en este reality todo el rollo no y él pertenecía al team azul de hecho que ya era oscar no lo recuerde y que muchos no lo recuerden elsa fue el mayor azote contra oscar que cuando él hizo la trampa de la percha que por estas cosas le digo que oscar no puede acusar a maika de teatrera y de que lo tiene todo montado cuando él planificó hasta una venganza contra elsa para que él se quedara expuesta para mal delante del público de lo cual me alegre porque sinceramente yo ese vídeo lo celebre muchísimo que colgó ahí cogió una percha de elsa y la puso en tal y los inventó que lo había cogido del burrito de la prueba bueno sea como fuere esa era del team azul lo que conocemos hoy en día como team azul qué pasa que elsa por lo visto era muy del team azul y cuando llegó a la casa bueno por lo visto si sólo hemos comentado da igual hagámonos las misteriosas por lo visto cuando llegó a la casa empezó a tener acercamientos con daniela con maika y eso no gustó porque luego los que dicen que del yo es lo que no entiendo de esta gente parece la guerra civil o eres de un bando o eres del otro sabes lo que te digo pero no puedes estar en los dos sitios a la vez no puedes hablar con todo el mundo no pero no es eso es que ha criticado a manu que no sé que vayamos por parte yo no sabía nada de esta chisma pero por lo visto una señorita maite en un directo dijo que con él se tenía una relación cordial sin más algo que a elsa no le gustó absolutamente nada que a todo esto en ese momento también él se relata que maite dice esto pero que de pronto le pide favores como una amiga más porque yo hay determinados favores que no los pido a no ser que seas amiga mía simplemente es una persona que me gusta hablar las cosas a la cara en persona y ser directa creo que siempre lo he sido con absolutamente todos mis compañeros y con todo el mundo pero bueno hoy me acabo de enterar por un directo que ha hecho maite con manu en el cual maite dice que nuestra relación es cordial cordialidad yo no lo llamo a una persona con la que en este caso maite ha pasado este fin de semana conmigo en bilbao el sábado me ha pedido que a ver si el miércoles se podía quedar a dormir conmigo porque tiene que llamar y hacer unas cosas y no tiene donde quedarse tú no le pides sopitas a alguien que simplemente tienes una relación cordial vale me da muchísima pena ha sido me he quedado en shock cuando me lo habéis mandado no me lo esperaba para nada de ella pero como veo que aquí las cosas no se pueden llegar acá y la gente no tiene un par de cojones para hablar pues bueno pues tendré que hacer este vídeo y así maite te enteres que nuestra relación a partir de ahora no va a ser ni cordial nuestra relación la corto aquí directamente lo que realmente que es lo que pienso que ya no te hago falta ya no te intereso porque tienes a manu fuera te interesa más y que soy el samateos que mi apellido no puede frascar mucho o nada no te interesa directamente entonces me das la pataeta en el culo pataeta en el culo la cual recibí de absolutamente el grupo equipo azul vale me he callado 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 ya no puedo más las únicas personas que han sido leales fieles y me han respetado en absolutamente todo momento estando en la casa y estando fuera han sido juan han sido adrián ha sido eddy y ha sido rubens de la habitación azul la habitación azul el equipo azul ha existido siempre a su conveniencia el resto de personas no tengo ni que nombrarlas porque sabéis quiénes son me han criticado y me han utilizado cuando les ha convenido palabras textuales de manu en este caso en la vez que se hizo la prueba de la avioneta no contaron conmigo para su estrategia o querer ganar el nivel rufal pero manu si dijo le interesaba en ese momento después de haberme dado la patada en el culo porque había escuchado las voces de fuera de elsa falsa hasta todo y sea muy buen amigo mío no ya todo esto elsa también tiene palabritas para manu que tampoco son muy bonitas también te digo como que como que él se tomó a mal comentarios que hizo elsa dentro de la casa tengo que aguantar que manu me hable en un directo diga lo falsa que soy y se ría falsa yo cuando en todo momento te he dicho las cosas a la cara cuando he tenido ocasión desde que subí de congelados para que cuidases a la persona que más te quiere en esa casa que fueses fiel y sincero a tus sentimientos y pensamientos aún así ya bien haber haber visto todo lo que he visto cuando sería la casa hasta el último momento yo aún estando decepcionada y triste mantuve por la relación que hemos tenido por el caño que nos hemos tenido y el equipo que hemos sido dentro de la casa hasta que no he podido hablar contigo yo he pedido que te salvasen por la lealtad que yo te tenía vale tú dices ser una persona que bueno me lo dijiste en la casa cuando estuve contigo me dijiste que todo el amor me dijiste que todo el amor y cariño que tenías hacia mí sería intacto intacto yo te estoy diciendo que no pero que te doy esta segunda oportunidad has salido de la casa y no has sido capaz de mandarme un mensaje ni de llamarme a día a día de hoy no eres capaz de mirarme a la cara cuando tú quieres una persona y dices que tu amistad está intacta si tú sabes que has hecho algo mal conmigo vienes y intentas hablar conmigo y tener una conversación y vamos a intentarlo no haces absolutamente nada no eres capaz ni te dignas de mirarme la cara ni de hablarme ni apenas saludarme vale me evitas y es que no no sé qué más decir estoy muy decepcionada estoy muy triste y me da mucha pena porque creo que en todo momento siempre he sido clara con todos el comentario que hice el otro día en platón el debate no era ningún ataque absolutamente nadie simple nada ni nadie simplemente que la patria y la hermana de laura estaba diciendo que todas las conversaciones habían sido hacía más de un mes y yo simplemente hice hincapié y hice una objeción sobre el vídeo que acabamos de ver y ese vídeo habían pasado hacía dos semanas que no estás de acuerdo con lo que he dicho rebáteme vamos a hablar y dialogamos y debatimos no hagas que cojas y dices no de ese tema voy a pasar obviamente esto no podía quedar así y maite ha respondido como ella cree que debe responder es decir en todas partes tanto en sus redes privadas como en las personas en sus redes personales como en el podcast de iván garcía que por cierto ese chaval chapo estoy un poco en shock la verdad no sé qué decir a todos los vídeos información recibida esta mañana me estoy tomando mi tiempo puesto que es que no doy crédito sinceramente no entiendo a qué vienen los los vídeos de Elsa puesto que no sé yo para mí la consideraba colega una persona cordial es verdad que no la puedo decir que ha sido una amistad porque para mí una amistad se construye en años entonces me parece que ha sido demasiado radical la he intentado llamar por la acta y por pasiva ocho veces y le ha dejado dos whatsapps un audio y bueno al final he sido contestada por whatsapp en un mensaje y bueno bueno pues eso que sinceramente no entiendo nada puesto que ella ha dicho que es correcto el sábado fuimos invitadas yo por mi parte fui invitada a un evento muy importante la fashion web en bilbao en el palacio de oscalduna y entonces me imagino que ella haya sido invitada aparte yo he ido con un amigo y ella con su amiga es verdad que ahí dentro nos encontramos estuvimos sacándonos fotos hablamos pues cordialmente ya realmente como yo pensaba que era mi colega después de la pasarela y del evento nos fuimos unos cuantos colaboradores maquilla de maquilladoras y unas cuantas personas y nos fuimos a tomar algo ya comer un pincho entonces yo es verdad que la pedí un favor no he pasado todo el fin de semana con ella pues yo tengo mi casa tengo mis amigos entonces bueno eso que simplemente quería aclararos que sí que yo el sábado la dije para porque hoy mi miércoles tenía unos eventos y que si quería que nos veíamos y que pasaríamos la noche pues con ella o ella conmigo como colegas o sea simplemente eso un trato cordial es que no sé por qué da tantas vueltas a lo mismo entonces si se lo pedí vamos no pido sopitas a nadie cariño bueno que ha pasado en este podcast pues que maite ha contado todo de una manera más light que en sus stories para mí la amistad se va forjando con el tiempo o sea yo tiempo tampoco tenía con ella estás dejando claro que hay una opinión de elsa que no te ha gustado me claro claro pero maite dilo porque es opinión a responder cariño pues cosas que ha dicho hacia mano ya está que realmente ya estoy diciendo hacia mí no ha dicho nada ni espero que lo diga porque no hay nada que tenga que hablar de mí pero por ejemplo ella entró antes de antes de entrar a la pesca ella siempre ha dicho tina azul amó al azules tal y cual una cosa con la otra ha sido entrar a la casa y decir yo no soy ni del azul ni del rosa ni de hostias así fue su frase entonces ahí me a mí me descolocó y luego las cosas que ha tenido con mano ya estaría así que como podemos ver está por un lado él está diciendo que ha sido utilizada como amiga cuando les conviene para pasar la noche en su casa como si eso fuera un albergue de pronto voy a pedir un favor yo no le pido ese favor a una colega ni siquiera un conocido o sea yo que va me voy a un hotel que pasa valen más de 20 euros la noche pregunto y luego aparte que yo no sé yo las guerras que tengas con otra persona no me incumben a mí así que en este caso mira que elsa no me cae nada bien y ustedes lo saben pero bueno al menos en este caso creo que un poco de razón no le falta porque no es lógico que digas que tenemos un trato cordial y yo me enteré por redes sociales pero luego te quieras quedar a dormir en mi casa ahí ya no te importa lo que haya hecho a mano o haya dejado de hacer no sé es una cosa como un poco rara verdad las cosas que ha dicho hacia mano ya está que realmente ya estoy diciendo hacia mí no ha dicho nada ni espero que lo diga porque no hay nada que tenga que hablar de mí pero por ejemplo ella entró antes antes de entrar a la pesca ella siempre ha dicho tina azul amo al azules tal y cual una cosa con la otra ha sido entrar a la casa y decir yo no soy ni del azul ni del rosa ni de hostias así fue su frase entonces ahí me a mí me descolocó en fin gente que esto ha sido una san una fantasía yo tenía que decir la verdad que me encanta a mí un chisme de esto la verdad te digo no todo va a ser gran hermano siempre porque claro tengo que traerles a ustedes pues mala o chismecitos mala onda y todo el rollo en definitiva y para no hacerles más la picha un lío esta gente se lo guisa esta gente se lo come así de claro si es cierto que él sea cuando entró no era tan fan del team azul pero es que eso es un sectarismo gente no si es que bueno si las ha criticado que se lo diga no dice el saque dice todo a la cara oye pues yo les he criticado desde fuera y ya está y que se le quede tranquila pero también decirle a una persona adulta con quien tenga que hablar o con quien no y no me salgan con lo de no no si puede hablar con quien le dé la gana pero luego mira lo que pasa pues este es el mismo error que estamos corrigiendo dentro de la casa de gran hermano que es que al final parece que tú no puedes hablar con nadie porque si hablas con alguien en plan hola buenos días maica cómo está ya salta todo el mundo decirte que eres un cuentista que no te creen te recuerdo querida que los primeros en ponerle la mano encima a tu querido manu querida maite fue fueron tus queridos violeta y eddie bueno violeta no sé si es tanta pero tu querido eddie de la habitación blue tu querido eddie fue el primero que puso en tela de juicio a manu y lo expuso públicamente dejándolo como un falsete por ir hablando con daniel o sea una secta de toda la vida del señor solo le falta tener túnicas y hacer orgías entre ellos porque ya todos los demás requisitos los tienen y por el otro lado pues un poco tanto de lo mismo lo que pasa es que esto ha pasado fuera y lo otro está pasando dentro de la casa por esa la diferencia de hablar de este tipo de historia bueno me gustaría saber muchísimo tu opinión ha sido un chisme muy exprés pero que quieren que le diga que el chisme lo tienen que relatar las personas que lo han sufrido espero que te haya gustado mucho este vídeo si es así déjamelo saber con un buen like porque ese like me ayuda muchísimo y no sabes cuánto suscríbete si no lo está llevado aquí por este vídeo compártelo con un montón de gente con toda la gente chachi pistachis del paraguas y nos vemos muy prontito en un siguiente chisme si toma la onda pero recuerda que también te puedes unir como miembro por menos de un eurito al mes y obtener ventajas como ver este vídeo por ejemplo sin anuncios o incluso verlo algo antes que los demás así que ya sabes que son todos ventajas nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo que te ha parecido este sol y a mí me tiene living y tú dirás vaya mierda de chisme yo te diré a mí me encanta no un trato cordial me puedo quedar en tu casa oye yo sé que tenemos un trato cordial ustedes y yo pero alguien que tenga piscina me puede invitar a su casa a